Dinora, estoy aplicando para ciudadanía. Tengo un hijo con mi pareja. Tengo que poner en la aplicación a mi compañero de vida. No, Dinora, porque su compañero de vida quizás sea alguien que usted ama y quiere y le apoya, etcétera, etcétera, pero legalmente no es nada suyo, aunque sea el papá de su hijo. Entonces le van a preguntar en la solicitud que es bastante amplia de ciudadanía cuántos hijos tiene, si tiene esposo, si está casada, si no está casada actualmente, pero estuvo casada y es divorciada. Le van a pedir los datos del ex. Si estuvo divorciada dos veces, los datos del ex también el primero y el segundo, más no le preguntan de ningún novio o pareja con la cual viva o tenga familia porque legalmente no es una relación legal en Estados Unidos. Gracias.